Música Soy muy afortunado por poder ser sencilla Casi en tu mirada me hecha sal Sabes que te amo, no pierdo que estar aquí Porque el amor se necesita en dos Y para ser feliz una bendición de Dios Por eso te escogí, tú eres mi bendición Tú eres mi presente Porque el amor se necesita en dos Y para ser feliz una bendición de Dios Por eso te escogí, tú eres mi bendición Eres mi buena suerte Música 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 Música